Regresaron a clases y los regresaron a sus casas, todo por culpa de los amantes de lo ajeno. Oye Abigail, tú llegaste a la escuela y ¿qué te dijeron? Que había, la maestra dijo que habían robado la escuela y los cables de la luz. ¿Tú tenías ganas de venir a estudiar el día de hoy? Sí. ¿Qué despedirías a los policías que vigilan la zona? Que acuden a la escuela, que ya los atrapen. Les trozaron todas las tuberías para poder robarlas. Las llaves de los baños fueron arrancadas. Los pillos burlaron la cerca de seguridad y utilizaron una soga para brincarse. Pero a la escuela Pensador Mexicano, ubicada en la colonia Palmira de Zapopan, no es la primera vez que les sucede. Es la cuarta vez que han ingresado a la escuela. Primero, bueno, cosas leves, material deportivo, después, bueno, chocolates. Pero ya ahora ya fue lo que es los cables eléctricos y lo que viene siendo la tubería. Se falta un poco más de vigilancia. También es muy triste que los vecinos aquí, pues nadie vio nada. La escuela prácticamente es un apoyo para la comunidad. Si ven, la antena de internet la dejamos prendida para que toda la comunidad se beneficie. Y pues lamentablemente la escuela está recibiendo esos ataques. Las aulas ya parecen celdas. Urge vigilancia porque los niños ya están hartos de que no los dejen estudiar a gusto. Yo pediría que ya no haya más delincuencia que los agarraran. Que ya atrapen a los delincuentes. ¿A ti te gusta quedarte sin clases por esto? No, mal porque uno viene a la escuela con este afán de estudiar. Tengan conciencia que nosotros quedan a escuelas de todos. Con imágenes de Mario Cortés, Lourdes Mireles, Azteca Noticias. Amén.